Santa Fe, la capital del virreinato de la Nueva Granada, era una plaza fría y muy aburrida durante la colonia. Los únicos entretenimientos eran los bailes, los ambigús, así llamaban a aquellas suntuosas comidas que se ofrecían en las señoriales mansiones de los personajes más ricos de la nobleza criolla. Pero obviamente eso no era todos los días, por lo que alguien tuvo la brillante idea de montar la primera obra de teatro en la historia de Bogotá. Menos mal, porque como decía mi suegro, la Bogotá colonial debía ser tan jarta que uno se aburría hasta enjabonando a la novia. Para hacer méritos con el virrey y de paso brindar entretenimiento a la nobleza criolla, el comandante y los oficiales del batallón auxiliar sorprendieron con una maravillosa iniciativa. Lo cierto es que la idea original había sido de Manuel del Socorro Rodríguez, un periodista cubano, una muy acertada adquisición del virrey Espeleta para fundar el periódico de Santa Fe. Fue él quien adaptó el texto, que fue un trabajo titánico, porque la obra original era una novela súper larga y él logró reducirla a tres horas. Claro que se contó con el entusiasmo de la jerezana. Así llamaban a Rafaela y Sassi, la nuera del marqués de San Jorge, que era la esposa de José María Lozano. Fue ella la encargada del montaje de la obra, que fue actuada por ella misma y por un grupo de damas y caballeros de la corte virreinal de Santa Fe. Fue así como sorprendieron a todos los señores del batallón, el periodista Rodríguez y el improvisado pero muy entusiasta elenco a toda la nobleza criolla, con la obra de teatro llamada El Delincuente Honrado, que se representó la noche del 6 de noviembre de 1791. El comandante del batallón dijo unas palabras para dedicar la obra al virrey Espeleta. La representación se llevó a cabo en el entonces nuevo cuartel, que estaba ubicado al lado del convento de San Agustín. El Delincuente Honrado es una tragicomedia sentimental escrita por Gaspar de Jovellanos, que se había estrenado en Madrid 14 años antes, en 1777. Al estreno asistieron unos 150 invitados, pero la nueva entretención gustó tanto que hubo otro estreno dos semanas después. Pero esa vez fue la virreina quien organizó la velada en el Palacio Virreinal, que por cierto no era el original que se había incendiado cinco años antes, sino que aún estaban en la sede provisional, que estaba ubicada en la esquina de la calle 11 con carrera octava. Nuevamente le hicieron los honores al virrey y su esposo, contando de nuevo, y cómo no, con la jerezana y su elenco. Fue así como el 21 de noviembre de 1791 se representa la segunda obra de teatro en Bogotá. Esa vez fue la tragedia neoclásica llamada Raquel, del dramaturgo español Vicente García de la Huerta, que se había estrenado en Madrid 13 años antes, en 1778. Ambas obras fueron introducidas por Manuel del Socorro Rodríguez, el ideólogo de aquel plan. Tenemos que fue un eminente periodista cubano quien trajo el teatro español a la capital del virreinado. Los santafereños quedaron tan pero tan encantados que pedían nuevas y nuevas obras, por lo que seis meses después, en 1792, nuevamente impulsados por Rodríguez, la jerezana Tomás Ramírez y Dionisio del Villar piden oficialmente al virrey que se les autorice para construir un coliseo para representar obras de teatro. La cosa iba en serio y así brindar a las santafereñas y santafereños la entretención que tanto querían. Así comenzó la maravillosa tradición cultural que hoy tiene Bogotá. Se construyó el Teatro del Coliseo, inaugurado en 1793, que quedaba enfrente del antiguo Colegio de San Carlos, expropiado a los jesuitas en una de sus tantas expulsiones. Y cabe anotar que desde 1777 funcionaba allí la Real Biblioteca Pública de Santa Fe y la Real Imprenta, de la que hablamos en un video anterior. Es por esto que al virrey Espeleta se debe haber fundado el primer teatro, man que tal y como hemos visto, lo más importante fue el haber facilitado el primer montaje teatral. Espeleta fue también un gran promotor de las tertulias literarias, en las que, gracias a la malicia local y delante de las propias narices de los virreyes, entre señas y miradas, se fraguaron algunas de las conspiraciones precursoras de nuestra independencia. Para celebrar semejante acontecimiento, el virrey y el cabildo de Santa Fe dispusieron que en adelante esa calle se llamara Calle del Coliseo, que es la actual Calle 10 entre carreras quinta y sexta. El sitio se llamó Coliseo de Ramírez por ser Tomás Ramírez su constructor y propietario. Después en la República lo compró Bruno Maldonado y pasó a llamarse Teatro Maldonado, hasta 1889, que fue demolido para construir el actual Teatro Colón, que fue inaugurado en octubre de 1892, que por cierto, es otro de los lugares a los que se debe cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, Teatro Santiago García, en homenaje al maestro fundador del Teatro El Búho en 1958. Al igual que en Cartagena, muy a tiempo por cierto, se suprimió el nombre de otro genocidio. Nuestro teatro acá en Cartagena se llama Adolfo Mejía, en honor al gran músico cartagenero. Hasta aquí la obra sobre el inicio del teatro en Bogotá. Cuéntanos si crees que se debe cambiar el nombre del Teatro Colón, ¿O crees que nosotros debemos seguir homenajeando a los causantes del genocidio del 90% de los indígenas que se calcula que había en el Nuevo Mundo en 1492 cuando llegó el señor Colón? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica cultural de Bogotá, le like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos relacionados, uno sobre la imprenta patriótica y otro sobre la pícara fuga de dos amantes. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!